Los muebles de hierro están siempre reinventándose. En el pasado eran llenos de adornos y hoy en día se destacan por líneas rectas y marcadas. Por ser muebles versátiles y atemporales, consiguen acoplarse a varios estilos de decoración, yendo del clásico al moderno. Además, el hierro es un material extremadamente moldable, permitiendo darle varios diseños. Los muebles más arredondados con estilos arabescos son excelentes para decoración con estilo retro, provenzal o rústico. Y a los muebles con líneas rectas les va más el estilo moderno, especialmente las decoración con estilo industrial. Confiere estas ideas que te traemos e inspirate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuéntanos, ¿cuál de estas ideas te ha gustado más? Si eres nuevo en el canal, te damos la bienvenida, no olvides de dejarnos tu like, suscríbete al canal, activa la campanilla y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye!